¿Qué dice? ¿Se llevó el celoso? No, yo lo único que le digo que... Si usted está rememorando Creedence Clearwater Revival Creedence Clearwater Revival Dugar Ray Clifford Stuckoo y los hermanos Tony John Fogarty hay un tema que me encanta Gustav Derren, ¿Quién para dar la lluvia? Sí señor, es así, un temazo, sí No, 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 le digo porque está lloviendo, estoy abajo de la lluvia Ah sí, bueno, no, busque un techito ¿En serio? ¿Diluvia mucho afuera? Sí, movía Esperá, voy a abrir el balcón, esperá Por favor, por favor Dame tres segundos A ver, estoy abriendo el balcón, en serio A ver, para que no alcance a ver Salga dos, tres metros del balcón y va a ver que llueve La gente que está viendo televisión en Vorterix Paraná lo voy a abandonar tres segundos, sabe que estoy parándome, espéreme Sí, yo lo espero Yo me estoy mojando, movía Llové con ganas, ¿eh? Mamita Sí, está tremendo Si yo le tengo que dar la primicia Bueno, escuchen ¿Quiere alguna primicia? Dígame ¿Viene Sion o no viene Sion el miércoles? Mañana lo definimos Mañana lo definimos ¿Por qué? ¿Quiere que le diga el texto de una persona muy allegada? Recién me la mandó de Buenos Aires Sí Sioli viene miércoles 19 horas ¿Dónde va? Le pregunto Mañana definimos el lugar Bien Vieja Usina o 3 de febrero Mañana definimos Bien Ok, avísame Te pongo yo, ¿no? Sí Primera fila Me contesta La gente de Buenos Aires Al lado de Daniel Osvaldo Qué grave Ahora me quedo una duda Ahora no, ahora me quedo una duda Sí Si lo dijo lo de Daniel Osvaldo Scioli O lo de Daniel Osvaldo El jugador de Boca Claro Sí, vas a tener problemas Si no Entonces No, me tengo que ir a Portugal Si no Pero mañana Mañana definimos Sí, es cierto Y llévate a la actriz Que era la mujer Viste, bastante pesada Te iba a preguntar ¿No es que cierra las 18 en Buenos Aires Un acto de Daniel Scioli? Bueno Hay contra Mañana definimos entonces 3.64 En la calle Sarmiento En Buenos Aires No se va a hacer Se acaba de suspender Mañana se define En qué lugar Si la vieja usina O el 3 de febrero Entonces viene a Paraná Eso es una confirmación Ya está O será el Echagüe No lo sé ¿Llegan para hacer el Echagüe? En un día y medio Y sí, que no Sí, sí, que hay que poner El Echagüe, nada más El otro día Sí, es cierto Cuando hicieron el El acto del PJ En el Echagüe Que vio que estuvimos ahí adelante De todos nosotros Sí, sí ¿En cuánto se armó? Tiene que armar el escenario Nada más Sí Bueno Entonces hay confirmación Se suspende lo de Buenos Aires Y cerraría Scioli La campaña Aquí en la ciudad de Paraná Que no es un dato menor ¿Es el cierre de campaña Que haría Scioli O tiene algo más programado Para el día jueves? Sí, yo calculo que el jueves Va a hacer un acto Tiene que hacer un acto No le digo en la... En la provincia de Buenos Aires Sí, pero le voy a dar otro anticipo Dígalo Nadie me da bolilla a mí Sí Nosotros sí No, no Vio que Jorge Ané Es el gurú Para adelgazar Sí Jorge Ané Agné Agné Qué piola Escúcheme Voy a entrar al servicio Para confirmar Así Cualquier es gurú ¿Sí? Pero el servicio Se equivoca mucho ¿Eh? No, ya No, ya Estoy estudiando el pronóstico Es más Le digo a la hora Que va a empezar a llover Ajá A las 8 de la mañana Que empieza la votación 7.30 de la mañana El domingo empieza a llover Hasta la hora 22 ¿Y qué significa eso? ¿Que la gente no va a ir a votar Porque llueve? No, no Le digo que A ver Si estamos todos En la ciudad de Paraná Sí El problema Porque de una forma u otra Es digamos Muchos caminos rurales Se cambian Una elección Se puede llegar a cambiar Hay muchos caminos vecinales Caminos intransitables Caminos A ver Esto es una recomendación Que le damos A todos los candidatos Muchachos Vayan tomando el reloj Ojalá que no llueva Sí, pero ¿Qué sé yo? No me parece Que cambie sustancialmente En cuanto a porcentual Digo Por ahí cantidad de votantes Puede darse Sí Una merma Pero ha llovido En otros lugares En otras provincias Y las elecciones Han sido bastante importantes Digamos No ha mermado Mucho el cadual Electoral Acá tenés Apelala Vos que tenés un poquito Más de años que yo Apelala a memoria ¿Ha llovido En alguna oportunidad En las elecciones Generales? Sí Sí, seguramente Sí, sí ¿Y ha habido bajas? Sí, hace cuatro años atrás Sí, cuatro años atrás En la de intendentes En la de intendentes Llovió Desde las Otras Bueno, sin ir más Sin ir más lejos En las PASO Llobiznó En varias oportunidades Y los que tuvimos que hacer cola Llobiznó Dije En varias oportunidades Durante el día Y los que estuvimos haciendo Justamente cola En ese momento Un poquito de agüita Nos cayó Fue poquita Sí es cierto Que van a tener que tomar Medidas extremas Porque las escuelas No están preparadas Para un acto eleccionario Cuando sube Porque la gente Hace la cola En el patio abierto No es un dato menor Lo que estás diciendo Es cierto Es cierto No sé cómo van a ser A ver En la Vario En la escuela Vario Está abierta Sí ¿Y si voto a ISO? Bueno Tepo y yo cola A ver Yo estuve en la 25 de mayo Y esta vez Está chichada A mí me toca la normal La meta 16 Y yo estaba adentro Pero a ver Horacio En las PASO Hizo mucho frío Y recién a las 6 7 de la tarde Se largó el gran diluvio A ver Esta lluvia A ver Uno no es Pájaro malagüero Pero tenemos que decir Todas las cosas Le decimos a todos los candidatos De todos los renglones De cada partido Muchachos Tomé precauciones Porque Ojalá que no Pero el pronóstico Yo he consultado 5 pronósticos diferentes Yo no me he ido Por el Servicio Meteorológico Nacional Para mí No me da La exactitud Que me da Por ejemplo Weather Channel El tiempo El tiempo El tiempo punto es Que dice Entre las 10 Las 11 llueve Y a las 10 y cuarto Ponerle la firma Que llueve Otro de la gente Es un anticipo Que es un anticipo Que le damos Muchachos Puede haber tormenta Y vos sabes Cuando llueve Tempranás Y para la campaña Hay muchas localidades Que tienen muchas Todavía calles de tierra O de broso De broso No es lo mismo A ver Y en esa merma de votantes A quien perjudicaría A tu humilde entender Al oficialismo A la oposición A todos por igual No, no Al oficialismo Es muy raro Que lo Que lo afecte Porque el oficialismo Es quien más vehículo Acapara en una elección Entonces El flujo Va a ser mucho más Fluido En cambio Haber Un partido Que se yo El de No sé Algún partido chico Que esté jugando Para presidente No va a tener La estructura Que tiene Un Un Partido grande ¿Verdad yo? Esto es Hay más Te digo Entre los dos grandes Que siempre había PJ y UCR Que se juntaban A ver Estas tres empresas Van con el PJ Estas tres empresas Van con los radicals Hoy ya estaban Cerrando Tratos Con alguna Remisera Ahora yo pregunto Muchachos La gente que tiene Que ir a votar Y no tiene vehículos Tiene que esperar El colectivo Entonces me gustaría Que un día de elección También La empresa Ersa Ponga más vehículos Porque la gente Se tiene que movilizar No esperar 45 minutos Me parece que La democracia La tenemos que cuidar Entre todos Entonces Que los colectiveros Los muchachos de UTA También hagan lo mismo Me parece Digo Apelo a tu conocimiento De transporte De transporte Sí Depende Vías navegables Pero se va a separar Del ministerio Va a ser Ministerio de Interior Por un lado Ministerio de Transporte Por el otro ¿Van a sumar más ministerios? No, no, no Se va a abrir Yo te entiendo Pero van a haber Dos ministros entonces De esa cartera Capaz que lo ponen Como secretaría Con rego De ministerio No sé cómo es El protocolo Ni si se puede O no se puede No, uno no Manejamos muchas cosas Pero eso no lo manejamos Está tirando un avance Que no salió De ningún lado ¿Estás seguro De que lo van a doblegar? A dividir? A separar? Moglea Si yo le digo que llueve Es porque me estoy mojando Abrí el balcón Y lo que Scioli le da A Uribarri ¿Qué sería? ¿El del interior solo O el de transporte solo? Que no es solo No es moco de pavo, ¿no? Pero a ver Eso sí es No sé si lo habrán charlado Yo no me quiero meter En la intimidad Pero esto A ver Horacio Vamos a ser sinceros Vamos a poner Todas las cartas Arriba al asador Todas las cartas Arriba al asador ¿Cuántas siglos Que lo sabíamos esto? Un año y pico Igual Me voy a una metáfora Ladran Sancho Señal que yo en perro Sí Escucha No, que cabalgamos Te digo Pero amén de eso Que se puede saber O no se puede saber Pero viste Hasta que no está la confirmación No es poca cosa Pregunto, ¿no? En ese marco estratégico Si le queda Al Ministerio Del Interior A Horibarri Entonces El tema de puertos Trenes Etcétera, etcétera, etcétera No dependería De la cartera Y hay como Toda una movida Entrerriana Como para empezar A hablar de De esto, ¿no? De los puertos Ojo que los puertos De Entre Ríos Sería fundamental Volver a rescatarlos No estamos hablando De quién lo maneje Y quién no Pero Diamante Para nosotros Es fundamental Que no dependa más De la nación Y pueda volver En realidad Los puertos Deberían volver A las provincias Sobre todo Entre Ríos ¿No? Diamante Es un puerto estratégico Que lo necesitamos Pero, obviamente Yo te vi Hace un rato En la tarde De hoy Que estaba asociada Mauricio Macri Estaba saliendo Por una radio De Córdoba Y le dijo Muchachos Tenemos que reactivar Los puertos De Entre Ríos Porque el de Córdoba Está más cerca De Entre Ríos Entre Ríos Tiene muy buenos Puertos Tiene de Gran Calado Y me parece Y bueno Me parece A ver Hablamos Con la sección Del Uruguay Hablamos De Vicui De Vicui Está bien Pero no nos olvidemos Que acá Muy cerquita Ahí donde está Donde está Curtiembre De que bueno A ver Es un puerto De Es un lugar De Gran Calado Tenemos Tenemos un lugar Muy importante Ahí lo que es Cuando salí De Cerrito Por el Camino Del Medio Que está hecho Que está destrozado Tenemos una gran salida Y tenemos Hay que reactivar El puerto De Paraná Me parece que Todo muy lindo La costanera El puerto De Paraná Lo veo tan difícil Lo reactivo No sé O sea Porque tiene El mayor porte Digamos Estos que estamos hablando Diamante Por entrar en algunos ¿No? Bueno Está bien Pero también Ahí Curtiembre Tenés uno también Grande Toda la que es Trelajada Sí Sí A ver Yo no sé Podríamos convocar En la semana A un especialista Que si querés Después te lo voy a Te voy a decir Quién es Que sabe mucho De Puerto Y me parece Que sería bueno Que podamos Contribuir A A todo esto Obviamente No le vamos Le vamos a decir Al ministro De transporte O de interior Convoque Pero me parece Para el común De la gente Estaría bueno Llamar a la gente De dragón De civilizamiento También ellos Son los que saben Los prácticos De los puertos Me parece que Es una forma De contribuir Y digo Que se yo Estoy hablando En voz alta Capaz que no Estamos hablando Del divino botón Según los números Que están manejando ¿Hay balotas En presidencia O no? Ya se lo dije Muy bien No me ha Vos estás convencido De que sí Yo no lo sé Vos sabés que estoy Empezando a dudar Pero amén de eso Este Hay que ver Hay que ver Qué pasa También después Yo a ver Las encuestas Yo no le creo A nadie Y no No porque Sabés por qué Y ya no es Una cuestión De pensar mal De los encuestadores Esto lo aclaro Siempre La gente aprendió A mentir Entonces Hasta para embarrar Las encuestas Te dicen una cosa Tiran otra Y andá Contrastá Lo andá Decí Lo andá Velo Y de hecho Las PASO Fue una gran sorpresa Para todos los encuestadores Sin ir más lejos Pero por eso mismo Le erraron Pero de acá A la China No, iba a decir A María Grande Pero no Queda muy cerca No, ahí hay uno Que prohibió la marcita Así que dice No hablo Bueno No, no A ver Las encuestas A ver Uno camina a la calle Uno fue a Buenos Aires Uno fue a Córdoba Y vos escuchás 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 Yo lo que estoy esperando Que el jueves El viernes termine la campaña Porque tengo la cabeza así Ya me Me cudren todo Sí Sí Me parece que hay que hacer otra cosa ¿No? Yo creo que el que sabe Que va a votar Ya está Ya me parece No, acá hay una Aparte Esto lo hice yo realmente Hace muchos años Eh, vos sabés A ver A ver Vos y yo sabemos Que votamos A Boca ¿Cierto? Sí No vamos a votar El problema son las mujeres A ver El problema son las mujeres No te dicen nada La mujer La mujer ¿Sabes lo que hace? No dice Habla 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 con una amiga Habla con Susanita Con Juanita Con Mercedita Lo voy a votar Regresar No me gusta este No me gusta la otra Cuando te llega El cuarto juro Te cambia el voto Tal cual Cuando llega Yo hace muchos años El voto Es una cosa Por eso digo Hay veces que Uno tiene que replantear Un poco la estrategia electoral ¿No? Porque no sé si De tanto machacar Con tanta campaña Etcétera, etcétera Va a influir un poco más En el tema del voto Si Con la campaña De la presencia en terreno Eso es indiscutible Digo En cuanto a comunicación gráfica Audiovisual Rodantes Audio Bien digo Audiovisual Rodantes De internet Redes sociales No digo No tener presencia Pero En eso me parece Que la política De la presencia Es fundamental Y Y por otro lado Como el voto Es una cuestión Tan compulsiva Y depende De un humor social ¿Para qué empezás Un año antes Haciendo campaña Cuando llegaste A la hora De la decisión final Capaz que sos un monstruo Pero porque levantaste El final O capaz Que te viniste abajo Como un salame Como O no como un salame Te estresaste Pero simplemente Porque te cambió El humor social O el entender De la votación A último momento Si vos haces Un cash flow Hablando A nivel empresario Todo lo que gastaste Durante estos dos años De las PASO Hasta esta parte Y si vamos a Entre Ríos Desde antes Pero digo Todo lo que gastaste De los dos años A esta parte Por ahí te lo rás Y los últimos Tres meses Es donde se incentiva O los últimos Tres meses Antes de las PASO Ponele Y el resto Hasta las generales Porque ahí En realidad El humor social Va a ser determinante Antes No le veo No sé Sería una cuestión Estratégica Estudiar Pero no le veo Resultado Si se quiere ¿No? A tanta inversión A ver Horacio Me parece que A ver Si yo te muestro Todos los correos Que yo tengo Ya me tienen Todo podrido Hasta Hasta el Coso como es Del caño Me mandó Un mensaje Oh Me llama todos los días A casa y masa No tengo ni idea Una vez Cada vez que me suele el teléfono Hola soy Sergio Masa ¿Qué haces Sergio? Tremendo Me pasa que Me pasa que no te da bola No, no me responde Pero él sigue hablando Sí Sí Bueno A ver En las redes sociales A ver Volvamos a la vieja usanza Del voto Que uno lo va a poner Nosotros sabemos Quién vamos a votar Sabemos qué vamos a hacer La mujer es el arma A doble filo A ver No estoy discutiendo A la militante La mujer define sobre el final Estoy de acuerdo con vos Define el final No define por todo O ya viene juntando Y por más que le Empapelé la cara Y demás Ya sabe lo que va a decir O va a hacer Y no jodan No hay manera de cambiar Horacio Hace 8 años atrás Estamos hablando de clase media Media baja Para arriba Por ahí las clases Un poco más humildes Bueno Entran en cuestiones De la necesidad La obvia Horacio Hace 8 años atrás Yo estaba en Buenos Aires Me convocaron Para hacer una encuesta Durante un mes ¿Sabes dónde? Dije Bueno Yo déjenme La zona que yo voy a utilizar Va a ser Una parte de la capital Muy cerca De la General Los sábados Desde la mañana Hasta la noche Me iba a la peluquería De mujeres ¿Sabes lo que decían? Yo le voy a votar Este es un pelado Atorrante Que viene a hacerse acá Y claro ¿Qué van a decir? Te metés en una peluquería De mujeres Y vos eres el único varón ¿Qué te van a decir? Tomátelas No ¿Sabes la conclusión que llegué? Ah Yo lo voy a votar Porque tiene unos ojos El este que me mata Ah ¿Van por imagen? Claro Y claro Y claro Horacio A ver Hace muchos años atrás En el 98 Le digo a un intendente radical El doctor Luis Emilio Cine Luisito Guarda con la mesa De las mujeres Perdió por 97 Voto La intendencia En la mesa de mujeres A ver Los candidatos No le dan pelota A las mujeres Claro No es un dato menor ese O sea Tenés que ser un metrosexual Más o menos Para quedarle bien a las pibas Enamorarlas No No Porque vos sabés Que hay tipos Que tienen ese carisma A ver Yo sin desmedicación Pobre pibete Del caño Sí No puedes seducir a nadie Qué sé yo Yo lo veo así ¿Vio? A ver Después los demás Yo quiero soluciones concretas Yo quiero Que me digan Esto, esto, esto No Porque Bueno Pero eso es del varón La mujer Vos me decís que no entra por esa Por esa mirada Vota Una cuestión estética Porque le parece que le cae mejor que el otro Etcétera, etcétera Cómo se viste Cómo se para Cómo te habla Ajá No No en la arenga Entonces Me gustaría convocar A los Vos sabés que Yo te estoy escuchando atentamente Y estoy coincidiendo plenamente con lo que estás diciendo Yo escucho a las mujeres Y este tiene ojos claros Por ahí Entonces en ciertos sectores entra mucho más fuerte En otros no tanto No, este es un garca Viste También Tiene la contra Pero es cierto Si vos estéticamente sos atractivo Las mujeres posan la mirada muy diferente a vos Es cierto eso Y son muy críticos también para No, son más rigurosas en ese sentido Es más complejo A ver, esto no está escrito en ningún manual No A ver Yo si creer lo desafío a los grandes encuestadores A ver si en la planilla Ah, pero ese figura El focus group figura Indudablemente ya lo tienen estudiado Eso es indudable Ah, si no Si no No habría varios candidatos y demás Que O no existiría el photoshop Y lo utilizarían en todas las revistas A pleno Para que siempre se vean bien No existiría tampoco Los resultados De Hasta los mismos candidatos Se van y se hacen unos retoques Viste Y tienen una sonrisa Que parecen Este Bueno Como se llamaba uno de los personajes Que tenía una trompa impresionante De codorito Que tenía una boca enorme Bueno, no lo recuerdo bien Pero digo Tiene una sonrisa blanca Impoluta O doble un poroto Este Y se hacen todos los refreshing Y todo lo habido por haber Eh, sí No es un dato menor Pero bueno En el supuesto caso Que haya balotas A nivel presidencial Si es Macri El que entra en ese balotas Lo que dice el masismo Es justamente Bueno Nosotros somos los únicos ¿Vos pensás que puede haber acuerdo Entre estos dos sectores? Porque me parece que van a ir Muchos de este sector Que directamente se van con Scioli Este Incluso hasta algunos Este Del Frente Progresista A mí me han adelantado Fuera de micrófono Me digan No Me hagan votar en segunda vuelta Si nosotros quedamos afuera Porque Voy para el oficialismo A ver Eso de que Si hay segunda vuelta Los votos de este Van a lo del otro Yo no le creo a nadie Porque a ver Los votos Eh De un partido X A ver Esto es lo mismo Que si la hinchada de Boca Va a segunda vuelta La hinchada de Chacarita Te va a dar los votos ¡Minga! No te dan nada A ver Eso Es jugar Eh Sistemáticamente Así que la gente Eh Una elección en AFA Vamos a poner los votos Boca, Ríos, San Lorenzo Estudiantes Venezar ¿Vos te crees que Eh El de Defensores Belgrano Te va a dar los votos a vos? A ver Eh Yo no le creo que los votos De estos vayan para el otro Que le Le Acaba No A ver Muchachos Eh Dos grandes tipos Como Perón y Balvin Eh Medían sus fuerzas En las urnas Me parece que acá Hay mucho partido Desparramado Si saben que no llegan Eh Yo entiendo las convicciones Estamos democracias Todo lo que vos quieras Pero Eh Me parece que tiene que haber Más Eh Más Más Termina toda la historia Y acá lo que importante No es quien asume al poder Sino que carajo van a hacer Para solucionarnos Todos los problemas que tenemos Que no son pocos Que esa es la verdad Eh Te mando un abrazo Rubén Y quemerme Eh Hasta mañana A las 7 y 5 O no A la lluvia Listo Lo tiene tan contadito ¿Hasta qué hora mañana? 7 y 25 A la mañana A la mañana cortamos 7 y 25 Bueno porque tengo un viaje previsto Y usted como medio gurú del tiempo Quiero saber Por eso le pregunto 7 y 25 Perfecto 7 y 26 estoy saliendo Según usted ¿Sí? Un abrazo grande Chao Rubén Hora 20 39 minutos En la República Argentina Hacemos un poco de música Señores Ya venimos Un 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 Un